Buenos días. Mirad, ¿qué pasa si os notáis un bulto en la vagina? Estáis haciendo pipi, estáis aseándoos, estáis duchándoos y notáis un bulto que sobresale por la vagina. Esto es una consulta muy frecuente porque os asustáis. Os asustáis al notar esto porque no lo habíais notado antes. Para explicaros esto, tengo que explicaros un poquito, tengo que contaros que el suelo pélvico está formado por una serie de estructuras que su función es la de sostener una serie de vísceras que están en la pelvis. Estas vísceras son la vejiga, el útero y el recto. Si hay cualquier situación, si existe cualquier situación que debilita estas estructuras que forman el suelo pélvico, estas vísceras que están en la pelvis pueden prolapsarse y este prolapso es el que causa este bulto en la vagina, es el que hace que notéis este bulto en la vagina. Y ya os digo que puede ser de la vejiga, del útero o del recto. Si es de la vejiga lo llamaremos cistocele. Si es del útero lo llamaremos prolapsuterino. Y si es del recto lo llamaremos rectocele. ¿Qué es lo que notáis? Pues molestias en la amicción, molestias en las relaciones sexuales o molestias en la defecación. Dificultad para la defecación a veces. ¿Y cómo se diagnostica? Pues si se diagnostica por una exploración, vendríais a la consulta y veríamos cuál es el origen de este bulto. Si es, ya os digo, de la vejiga, del útero o del recto. El primer escalón de tratamiento debe ser la prevención, mediante fisioterapia, mediante rehabilitación del suelo pélvico. Y la cirugía sería el último paso. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Pasad un muy buen día. Pasad un muy buen día.